...persona, me quiero acusar, de extender el nombre de nuestro prestigioso partido, Movimiento Electoral del Pueblo, nos quiero extender nuestro profundo condolencia y también fuerza en la familia y amigos de las víctimas de la tragedia de Malaysian Airlines. Nos quiero hacer aquí sobre un día de lucho en el Reino Holandés y también en nuestro Romano del Reino Holandés, en todo el pueblo del Reino Holandés y en toda la isla que consistía, donde nuestro Papa de Holanda, Aruba, Corzón, San Martín, Saba, Centro de Hacienda, Siboneiro. Un día más, hope y fuerza de nuestro partido, Movimiento Electoral del Pueblo.